Es de Chicago para ti, con el ritmo de cumbia, es escuchar el sabor mas candente, al ritmo de cumbia, ellos son de Chicago para el mundo, la chispa del sabor, del sabor. Música Cuanto tiempo esperé, para estar junto a ti, muy cerquita los dos, y vivir muy feliz, pero tu vanidad, tu tonta vanidad, fue mas fuerte que tu, te dejaste llevar. Música Me tocó llorar, 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 me tocó llorar, 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 fue tu vanidad, llorar, llorar, la que me hizo llorar. Me tocó llorar, 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 me tocó llorar, 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 fue tu vanidad, llorar, llorar, la que me hizo llorar. Música Y escuché mi canción, mis llorar, 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 me tocó llorar, 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 fue tu vanidad, llorar, 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 la que me hizo llorar. Música 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 Música